Hola a todos, bienvenidos a videotutoriales de Infoland, seguimos con la serie de tutoriales dedicados a Unreal Engine, Consumersion 4 y vamos a meternos con el capítulo de los materiales, ya sé que en el canal hay ya algunos vídeos dedicados a los materiales en Unreal 4 pero quiero completar los vídeos siguiendo la documentación que estoy manejando y que también dedica un capítulo al tema de los materiales por tanto vamos a ello, en principio la única condición necesaria para seguir este vídeo sería que instalaseis la demo room pondré un enlace en la descripción del vídeo, en la descripción de este vídeo sobre otro vídeo que comenta cómo tenéis que hacer para tener esto que estáis viendo, sería la demo room, un proyecto vacío trayendo la demo room de los content samplex y tendríais que tener también la demo display que es esa bandeja que tenéis ahí donde vamos a crear los meshes vamos a poner los meshes para probar los materiales y un demo trigger, que ya habéis visto en el vídeo que os dejaré, repito, en la descripción. Bien, vamos entonces a crear una carpeta en nuestro proyecto con el de la carpeta content, botón derecho, ahí hay otra carpeta de materiales que he hecho para, antes de hacer este vídeo para hacer las pruebas pertinentes. Vale, entonces ahí, carpeta nueva y vamos a hacer pues mis materiales por ejemplo, tutos, tutos, vale, doble clip y aquí dentro, carpeta nueva, materiales, materiales, o material simple eso, otra vez doble clip, vale, y aquí vas a crear un material, add new, por ejemplo material, o botón derecho material como queráis, vamos a hacerlo así y material de nuevo, material simple, vale, para editarlo, ya sabéis, doble clip y nos introducimos dentro del editor de materiales. Vamos a empezar por una expresión muy simple para crear un material de acuerdo a una textura en el canal color base, eso va a definir el color base de ese material, sabéis que los materiales vendrían a ser como la piel de los objetos que con ello les hace más creíbles, les hace semejantes a los objetos que existirían en la vida real vamos a ello entonces introduciendo nuestra primera textura, para introducir una textura como color base tendremos que introducir un nodo, un nodo sample texture, entonces para ello lo podemos hacer de diferentes formas, buscándolo con el botón derecho ahí, o una forma muy simple que sería pulsando la T y haciendo clip, ahí hicimos un nodo texture sample, veis en los detalles del nodo que aparece un socket ahí con la opción de textura, es donde introducimos nuestra textura, vamos a pulsar en esa opción desplegable y en el buscador introducimos brick, nuestra textura se llama brick, vamos hacia abajo y sería brick H E W N y veis que aparece el mismo nombre con guión bajo D, guión bajo M y guión bajo N, concretamente el guión bajo D será textura difusa, que define el color del material, ahora lo vais a ver y lo entenderéis enseguida bien, tarda un poco, este nodo lo vamos a conectar al canal color base, para definir el color de ese material luego podemos definir otra serie de propiedades que ahora vamos a ver, como por ejemplo la profundidad de esa misma textura en el objeto, con lo cual hace que los recovecos de la piedra en este caso sería ladrillo, sería más definido y hacemos que se comporte de diferente forma aplicamos aquí en el botón aplicar y ahí tenéis en la vista previa, como tenemos nuestro material con nuestra textura que define como veis el color base de ese material, pero veis que los detalles apenas es una textura colocada en un objeto 3D, ahí plasmada, sin mayor número de detalles, entonces en principio empezamos por aquí entonces vamos a guardar este material que aquí tenemos, nos vamos a nuestra escena y botón derecho ahí, vamos a duplicar este material, ahí, control W, esa opción y introducimos por ejemplo el nombre material simple normal, porque aquí vamos a introducir un concepto nuevo que sería la textura de normales vamos a hacer doble clip, vale, y ya con nuestro textura de sample, porque sería una duplicación del material si me lo hemos introducido antes, vamos a hacer de nuevo, vamos a introducir otro nodo de textura de sample ya sabéis como, tecla T, sostenida y clip, vale, con el ratón bien, aquí en el local de la textura vamos a buscar lo mismo, brick, vale, pero sería en este caso terminado en guión M sería brick, heup, stone o como se llame eso, guión bajo N, que sería la textura de normales que veis que tiene ese color bien definido, azules y demás, vamos a introducir ese output al canal de normales con lo cual hacemos que nuestra textura luzca de diferente forma veis como se notan más los recovecos y lo único que hizo es trabajar con las normales de esa malla bien, guardamos este material, nos volvemos otra vez y duplicamos ya por última vez este otro para crear en este caso material simple, vale, normal y vamos a darle mayor detalle de la siguiente forma vamos a poner una D, porque si no es demasiado largo ya el nombre vamos a introducir dos consta tres vector, eso se haría con por ejemplo tecla tres mantenida y un clip con lo cual introducimos un vector de tres valores, en este caso simplemente para definir dos colores diferentes volvemos a hacer lo mismo, tres y ahí clip, en este, en esos tres valores que veis que corresponde con los tres componentes de rojo, verde y azul, vamos a introducir un uno en azul para hacerlo azul puro, vale y aquí vamos a colocar un amarillo que se logra con la combinación de esos tres componentes con lo cual este amarillo, este de aquí sería uno para rojo y uno para verde con lo cual logramos el amarillo bien, seguimos con nuestro material y vais viendo como se va trabajando con los nodos aunque no entendáis demasiado, simplemente ir viendo y revisar los vídeos que tengo en el canal relativos a esta materia vamos a tocar la tecla uno y hacemos un clip con lo cual introducimos un vector de un solo valor este valor va a ser de dos, vale bien, seguimos introduciendo un nodo multiply, vamos a pulsar la tecla M y hacemos un clip vale, y vamos a multiplicar este vector con este valor introduciendo el vector de color amarillo en el componente A y el valor de dos en el componente B bien, el valor resultante de esta multiplicación queremos sumárselo a lo que salga del vector azul vale, entonces tecla A, clip, vale, añadimos un nodo sumar vale, entonces ahí esto al componente B y lo que sale del vector 001 ahí bien, ya tenemos los colores amarillo potenciado por dos y el color azul que veis que la textura es amplia de los normales son azules y amarillos vamos a lo que salga de aquí de esta textura vale, se lo multiplicaremos a todo lo que salga de esta expresión entonces tecla M, ahí multiply, quitamos botón derecho ahí para romper ese enlace y esto al componente A del multiply y todo lo que salga de aquí al componente B esto habría que normalizarlo introduciendo un nodo normalice entonces ahí normalice clip y muy simple el output de ahí y el output del normalice al canal normal aplicamos y vemos automáticamente los resultados veis que la definición de la textura normal es mucho mayor que la anterior haciendo este tipo de operaciones potenciando los colores azules y amarillos bien, guardamos el material nos vamos a nuestra escena y aquí vamos a nos vamos a la carpeta content nos vamos a started content nos vamos a props y aquí buscamos el SM static match mac preview match este de aquí vale que sería el que nos va a permitir lo rotamos 90 grados nos va a permitir mostrar esos tres materiales que tengo ahí bien, vamos a definirle una escala de 0,4 porque veis que es bastante mayor que la bandeja de presentación entonces vamos a hacerlo así vamos a moverlo tecla W y lo duplicamos dos veces con la tecla Alt ya sabéis, ¿no? una y otra vez perdón vamos a hacerlo de nuevo bien a este primero lo que se puede hacer es lo siguiente muy simple, ¿vale? mis materiales tuto materiales simple y ahora vamos arrastrando ahí primero el segundo y el tercero y ahora les podemos dar un vistazo con la opción de reproducir y vais viendo este material que tenemos más definido el normal el normal simple y el material sin normales ¿vale? con eso ya comprendéis cómo actúan las texturas en este caso el textura es amplia el base color y el canal de normales bien esto es todo un saludo y hasta el siguiente videotutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!